Siempre guardo tu recuerdo En el fondo de mi ser Mis momentos de pequeño Junto a ti, mi dulce bien Madrecita, nunca olvido Cada cosa que me enseñaste Madre querida Eres mi vida Eres mi sol Mi madre linda Mujer hermosa Todo lo que sigo Y lo que tengo Te lo dejo a ti Oh, linda estrella Que cayó el cielo Mi paz y consuelo Madre querida Eso eres tú Yo te guardo por siempre En el fondo del alma Le das calma infinita A este sufrido corazón Yo te guardo por siempre En el fondo del alma Le das calma infinita A este sufrido corazón Madre querida Madre querida Madre querida Eres mi vida Mi vida Eres mi sol Mi madre linda Mi madre linda Mujer hermosa Todo lo que sigo, y lo que tengo, te lo dejo a ti Oh, linda estrella, que cayó en el cielo Mi paz y consuelo, mi madre querida, eso eres tú Yo te guardo por siempre, en el fondo del alma Le das calma infinita, a este sufrido corazón Yo te guardo por siempre, en el fondo del alma Le das calma infinita, a este sufrido corazón Siempre guardo, tu recuerdo